¿Qué tal amigos? Para hoy La Tra Tuve Para hoy Por primera vez en el canal Traemos una cerveza Trapense En este caso, la Trap Es una cerveza Trapista o Trapense Double Double es el estilo Double es básicamente Una Brown Ale Pero con doble Malta, es decir, tiende Más a lo maltoso Bien, la Trap Es una Cerveza trapista De estilo double Ok, esta cerveza Tiene 7% de alcohol Está marcada en la guía BJCP Con el código 26B En la página 59 Por si Quieren leer un poco Sobre este estilo Lo pueden encontrar ahí Lo pueden encontrar ahí Esto es una cerveza de 7% de alcohol Es una cerveza trapista ¿Qué es una cerveza trapista? Las cervezas trapense O trapistas Son cervezas Que están fabricadas Dentro de monasterios trapense Aunque de forma oficial Únicamente se fabrica Cerveza trapense En 12 De los 171 monasterios Que existen Ok En Bélgica Hay 6 de esos monasterios Los otros se encuentran En Países Bajo Austria Italia Estados Unidos Inglaterra Esta Es una trapista De Países Bajo Esta no es Belga Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre una cerveza trapense Y una cerveza de abadía? Porque ahí Están esas dos Categorías La cerveza trapista Que es esta Para que sea trapista Tiene que tener Tres requisitos Uno Tiene que ser fabricada Dentro del monasterio Por monjes Ok Dentro del monasterio O Cerca del monasterio Tiene que estar fabricada O supervisada Por monjes Ok Esa es la primera regla La segunda regla Como ya les dije Tiene que estar Fabricada El proceso de fabricación Lo hacen los monjes Directamente O bajo su supervisión Y la tercera regla Es que Una pequeña parte De las ganancias Es para la reinversión En la abadía El resto Se lleva Se da en caridad A través de fundaciones Ok Que estas cervecerías tienen Esos son los tres requisitos Para que la cerveza Sea una cerveza Realmente trapista Auténticamente trapista Bueno ¿Cómo reconozco yo Que la cerveza es trapista? Bueno Existen dos asociaciones Que son las que certifican Si la cerveza es trapista O es de abadía En este caso Está la asociación De trapistas Internacional Y la puede reconocer Porque la cerveza Tiene un sello Que No se ve muy bien No se ve muy bien La botella Pero les voy a dejar El sello por aquí Este sello Es el que certifica Que esta cerveza Es realmente Es auténticamente Trapista Es fabricada En un monasterio Por monjes El otro sello Es el sello De las cervezas De abadía Que se lo voy a dejar Por aquí Este sello Certifica A cervezas Como de abadía Pero ¿Por qué son de abadía Y no son trapista? Les voy a poner un ejemplo La cerveza Lef La cerveza Lef Es una cerveza Que hoy en día La fabrica El monstruo Gigantesco De Aveinbeb Pero Aveinbeb Tiene que pagar Derechos Y regalías Por utilizar El nombre De una abadía Obviamente Estos derechos Y estas regalías Van a la abadía De Lef ¿Ok? Esto Esto lo hacen Muchas abadías Para Generar ingresos Generar más ingresos ¿No? Le 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 Aveinbeb También fabrica La cerveza A nivel mundial Entonces Esas ventas Que tiene Aveinbeb Por La venta De esa cerveza Una parte Va para Para esta abadía ¿No? Como regalías Como pago de derechos De usar el nombre Como también Hay abadías Que ya no existen Por alguna razón Estas abadías Desaparecieron En alguna guerra O se incendiaron Y no existen Pero existieron Entonces Hay empresas Que utilizan Esos nombres De esas abadías Y Esa Esa Esos Esos derechos Y esa regalía Van a esta asociación Que tiene Ese sello De Que Que los Que los Categoriza Como Cerveza de abadía ¿Ok? Entonces Las cervezas De abadía Son las que Fabrican Y distribuyen Grandes cervecerías Pero utilizando El nombre De una abadía ¿Ok? No se fabrica Directamente En un monasterio Por monje ¿Ok? Y las cervezas Trapenses Son cervezas Que son fabricadas Por monje Dentro del monasterio Y Supervisadas Directamente Por ellos Y no solo Fabrican cerveza ¿No? Estos monjes Trapenses No solamente Fabrican cerveza También fabrican Quesos Y panes O otros Productos Artesanales Que Venden Y Como les dije Pues Ese dinero Que ingresa Es para la abadía Y para Donaciones Entonces Vamos a probar Esta cerveza Que es una verdadera Cerveza Trapense De hecho Son consideradas Este Cervezas De muy alta calidad Porque Se fabrican Desde hace mucho tiempo Con los mismos Procedimientos Obviamente Habrá cambiado Un poco ¿No? La tecnología Y la Y la Forma en que La hacen Pero Siguen siendo Las mismas Recetas Siguen siendo Los monjes Quien las hacen Etcétera De hecho De hecho Best Lettren Es una cerveza Que es considerada No sé ahora Pero Era considerada La mejor cerveza Del mundo La Best Lettren Y es una Cerveza Trapista Fabricada Por monje Y esa Esa cervecería Es mucho Más exclusiva Todavía Porque Esa cerveza No la distribuyen Por ejemplo Como esta Esa cerveza Para comprarla Tienes que comprarla Directo En el monasterio ¿Ok? Y tienes que Para Bueno Tienes que anotar En una lista Y no te venden Las que tú quieras Te venden Creo que Máximo Son dos cajas Que te venden No te venden De resto Si la quieres probar Puedes probarla En el mismo Monasterio Tiene un bar Este Donde Ya Hacen Donde Pueden Venden La cerveza Y venden Comidas Y tal Entonces Directamente La puedes probar En su bar O Puedes comprar Máximo Dos cajas Dos cajas Así que Si te consigues Una vez La eterno Por la calle O Alguien te la vende Es porque La compró Directamente En el monasterio Bueno Seguimos Con esta La trap Subtapita Que identifica A su cerveza Tubel Muy bonita Servimos Bueno Un bonito color Muy muy bonito Color Es un Color Ámbar Con destellos Rojizos Pequeños destellos Naranjas También Pero Es una cerveza Bastante Ámbar Con Destellos Rojizos Tiene una buena Actividad De carbonatación Con burbujitas Pequeñitas No se si Yo creo que Bueno Aquí no se logra verla Pero yo aquí A contraluz Si las veo Una apariencia Muy bonita Tengo Una espuma De dos dedos Medianamente Resistente Con burbujas Pequeñitas Y apretadistas Saludos Para Mi amigo Van Hels Vaya a visitar Su canal Van Hels Es una espuma Con buena Retención Al vaso No es blanca Totalmente Es como Color crema Bueno Así que De apariencia Ya le doy Diez A esta cerveza Vamos entonces A las notas Aromáticas Aromadas Notas a malta Caramelo A toffee Sabo Muy rica Huele Muy bien Huele Muy bien Esta cerveza Si Básicamente Aromadas Caramelo También Le siento Unas notas Frutales Caramelo Toffee Frutos Negros Pasas De uva Pasas Pasas De ciruela Aroma Muy 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 Rico Vamos a Lo más Importante O no es Lo más Importante Pero es Lo que Más Digamos Es lo que Más Satisfacción Deja No El sabor Salud Estos monjes Son La locura Que cerveza Compadre Que cerveza Cuerpo De mediano De pleno A medio De pleno A medio Cuerpo Medio Carbonatación Media Es un poco Más Compleja En boca De lo que Creía Tiene Sus notas Dulces Caramelo A frutos Negros Tiene Un leve Amargor Muy Bajito Que no Se sienta En retrogusto De hecho El retrogusto Es un poco Seco Wow Si se siente Un poquito Un poquito La nota Alcohólica En boca En boca En aroma No se siente Se siente Esa Sabes Cuando Cuando ingieres Alcohol O sea Cuando ingieres Una bebida Muy alcohólica Te deja Cierto Calentamiento En boca Así se llama Calentamiento En boca Esta la tiene Pero muy bajito Muy bajito O sea No molesta No molesta Para nada Wow Con razón Con razón Estos monjes Son mega Famosos Porque ellos Cuidan Al 100% La calidad De su cerveza Y son muy celosos Son muy celosos Con este Con sus recetas Con su proceso Entonces Una cerveza Trapista O trapense Es sinónimo De calidad Sinónimo De calidad O sea Creo que no Va a haber Pérdida Ahí No va a haber Cadena cervecera Uff Bueno Se me está haciendo Un poquito largo El video Pero es porque Esta cerveza Lo amerita Bueno No tengo más Nada que decir Es una cerveza Súper rica Maltosa Muy muy tomable La experiencia Que deja Es Increíble Tanto en aroma En sabor En apariencia Una cerveza Que de verdad Mi rango De puntaje Es hasta 10 Pero yo le daría Un 12 A esta cerveza Como mínimo Una cerveza Muy muy rica Bueno Voy a acabar El video aquí Porque me quiero Tomar esta cerveza Tranquilito Si te gustó El video Dale like Suscríbete Suscribe tú Tú Que estás viendo El video Y no te has suscrito Por favor Suscríbete Es gratis Así que Sin más Salud Sincronización ¡Gracias!